Ya no es lo que era es patrocinado por todos ustedes Encuentra nuestras camisetas en lamerch.co O también puedes apoyarnos uniéndote a nuestro Patreon Gracias por hacer esto posible Este es el episodio número 49 de Ya no es lo que era Gracias por darle play en YouTube, en Spotify Y pues por estar de nuevo acompañándonos en esta conversación Como siempre, Juan Sebastián y Sergio Andrés ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, buenas noches Sergio, muy buenas noches Panda Contento de estar nuevamente aquí en este lindo podcast Ya llevamos una semana ausente, algo que no pasaba este año Se sintió extraño Sí, ya estábamos invictos, ¿cierto? Casi medio año invictos, pero bueno Somos hombres ocupados, hombres de agendas repletas Y algo pasó y ya nos pudimos reunir Diga, diga Igual los festivos afectan mucho Sí, sí, yo creo que fue más problema del festivo Que nosotros, como ya mucha gente lo sabe Usamos el lunes como día de grabación Eso se graba dos días antes de su emisión Pero cuando el lunes También se corre OnlyFast Y eso hace que todo sea un caos Saludamos también hoy, está el equipo completo Al señor Brian Gómez en los controles Brian, ¿cómo está usted? ¿Cómo están muchachos? Muy bien Acá de nuevo acompañando a los amigos Ahí está nuestra inteligencia artificial El Brian El Brian ¿Pasó algo inusual en estos 15 días? Sergio terminó ya su... Ay, gloria a Dios, hombre Su periodo escolar Qué hermoso Su periodo escolar ¿Cómo le fue en las notas? Bien, bien Por ahí me gozaron Que si es que yo quería sacar un 6 Pero... Pero bien, bien Muy, 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 muy contento De ya tener este momento De recogimiento y descanso Te puedo pedir un favor y un robo Sí ¿Qué te parece Si ese... Eso que hiciste Ese video O esa historia Lo ponemos al final de este episodio Melo De una Entonces, al final de este episodio Ustedes van a poder ver Una pieza audiovisual Realizada Con gran calidad y experticia Por nuestro compañero Checho Debe ser muy fastidioso Aburridor Y humillante Sí Ser compañero de Sergio Porque Sergio tiene 54 años Estudia compel Lleva trabajando en el mundo Digital de diseño Hace, ¿qué? 30 años Un pelado De 18 17 años En clase Dando lo mejor Y Sergio se trasnocho Tres días Porque uno diría A Checho le importa sacar un cartón A Checho le importa Es que le dejen su título Para poder aspirar a X cosa Pero pues hacer el trabajo Y mentiras O sea, aún se esfuerza Yo creo Da mucha rabia Pero es valioso Porque le metiste Muchas cañañas De trabajo Yo creo que no es talento Es ansiedad Pero parce No, sí No se le metió todo el corazón Es que, ¿sabes qué? Es un proyecto Que lleva 10 años Ahí dormido Esa idea Esa idea Lleva ahí 10 años Y coincidió con una clase En la que nos dijeron Hay que crear un mito Un mito fundacional De una sociedad Yo, esto me cala por este lado Y empecé a meterme Hice la propuesta Y me dijeron No, hágale Yo, venga nosotros Tu reino Y vamos a por eso Y salió ahí Entonces La idea Es Seguir haciéndolo Esa es la idea Vamos a ver Cómo nos va Pero ahí está la historia Y es seguirla escribiendo Y algo Algo tiene que pasar con eso Porque es verdad que Yo hacía mucho rato No hacía un trabajo Con el que quedaba tan contento O sea Que yo dije Eh Esto está muy bonito No, está muy bacano Yo lo vi ahorita Y yo me quedé muy impresionado Yo, como tengo un compañero Ante eso Que es capaz de hacer esto Y de eso que estamos hablando Entonces ustedes lo podrán ver En exclusivo Al final de este episodio Quédense hasta el final Para que lo vean Pero ya te lo calificaron O sea, el profesor ya lo vio Eh, sí, claro No hay problema pues No, no Sí, está bien Ya saqué las babuchas Que iba a sacar por allá Sacaste cinco obviamente Pues yo esperaría que Ojalá al menos Pues si no es envidia del profesor Es rabia, es rabia El profesor no es capaz De hacer algo así Yo estoy seguro que no Sí, es muy impresionante En otras noticias En otras noticias Eh, hoy oficialmente Hoy miércoles Día de emisión Se acaba el mes ¿Cierto? Se está acabando el mes Sí, qué hermoso Eh, un mayo Que según hablábamos ahorita Con unos pronósticos Desde el principio Que uno decía ¿Cómo voy a hacer En este mayo? Y Y importante O sea, yo creo que Mayo Para mí en este momento Ha sido el mes más complicado Del año En términos financieros Pero ya sobrevivimos A mayo ¿Usted también sobrevivió a mayo? Sí, sí Eh, cada vez cuesta más Llegar a fin de mes Sí Eso es un tiro muy español Sí, sí Es que yo escucho Mucha música española Y es el de llegar A fin de mes No, la gente no llega A fin de mes Entonces, no Pero bien Bien, otro mes El quinto mes De este año Mayo Mayo es un Un mes muy lindo Porque es el cumpleaños De mi mamá Es el día de las madres Es un mes Que ya te da entrada El segundo semestre Pues ya casi El segundo semestre Sí, uno aquí se siente Ya como coronando Esta parte La graduación De la mitad del año Ya lo logramos Y como muchos Ya mirando Como vacaciones De mitad de año Los que todavía O tienen Por ejemplo Universidad O en sus casas Hay niños En edad escolar Pero también es importante Porque empezamos junio Y es muy probable Y voy a dejar acá La iniciativa Para que ustedes comenten Y se animen de una vez Que a finales de este mes Tengamos un show gratuito Vamos a tener un show gratuito De ya no es lo que era Para que todos ustedes Se vayan analizando Digan si quieren ir Es un show De esos que uno dice La alcaldía ya pagó por ustedes Eso es de puertas abiertas Es una estrategia Que se llama Puertas abiertas Que hay con salas concertadas En algunos teatros Y salas de la ciudad Entonces estamos En negociaciones Con una sala de estas Para ser parte De la programación De salas abiertas Les estaremos dando Más información Pues a través de Este programa Y también de nuestras Redes sociales Que síganos en Instagram Que ya no es lo que era Para que entonces Por favor Lo mínimo que tenemos Que hacer es llenar Esa sala O sea Eso sí Claro Eso sí Porque uno dice Bueno Gratis O sea La idea es que Que hay gente por fuera Sí Es gratis A la entrada Firman por un candidato Mentirando Es lo único Que le pedimos Es una estrategia Que ya varios años De la alcaldía Incluso el jardín botánico Y muchas cosas Son gratuitas Que lo paga la alcaldía No se mantienen de cuenta De eso Sí Está muy bien Que para eso Es los impuestos Para dedicarlos A la cultura Y a muchas cosas Y claro Pues que vayan Y allá los esperamos Vamos Como a A probar material Y a vernos Y hacer este programa Vamos a hacer Un ya no es lo que era Una edición especial En vivo Y vamos a hacer Stand up comedy Claro que sí Así es Entonces próximamente Más información De fecha exacta Y lugar Pero uno que haya Se tiene que registrar antes No Eso es va Y fila En orden de fila Entran Creo que Hay como un pre-registro Como para asegurar Pero lo más importante Es que ese día vayan O sea Si usted igual le dice Ah no A qué perra de registrarme Pues Digamos que se arriesga Que pronto se llene la sala Y llegó Pero si usted llega ese día A la hora que le vamos a decir Y hace la filita Lo más seguro es que puede entrar Lo más es grande pues Es un aforo De más o menos 110 personas Muchos Entonces necesitamos 110 Loquerenses No sé Cómo se llama Loqueros Loqueros Muy bien Loqueros y loqueras Que lleguen allá Con ganas A firmar por nuestro candidato Allá Allá se van a dar cuenta Quién es Un arco de bombas Así Los colores del partido Pendón al fondo Hay una cosa Que Que bueno Estamos en campaña electoral Que me parece muy lamentable Por ejemplo Nos usted viendo en un pueblo Va a ser un pueblo lejano Tutumendo Y callan a su casa Es que viene un político De la capital Que primera vez que viene Un aspirante a gobernación Vayan en la moto Y lo reciben en el aeropuerto Y sale detrás de él Hacer la caravana Habitando Y a cambio de qué O sea No, no sé No sé Pero Sí Sí Muy paila Y vos pusiste un trino de eso Sí, claro Porque es que Este fin de semana Pues Vicarios políticos Viajaron a regiones apartadas A la Colombia profunda A la Colombia Uy, pero ¿Por qué lo recibe? O sea ¿El qué ha hecho? O sea ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? ¿Qué ha ganado? ¿Cuántas copas tiene? Para que la gente lo reciba de esa manera O sea Ni Jesús O sea Ni Jesús cuando entró O sea A Jerusalén Para que lo crucificaran Lo recibieron Lo recibieron de esa manera O sea ¿Por qué? Sí Está bien O sea El político Debe ir Eh Dar sus propuestas Por uno ¿Por qué va a recibir? Sí Como si fuera una fiesta Como si fuera Me acuerdo que antes Cuando era Muy popular En los reinados de belleza Así recibían Como a las reinas En carro de bomberos Y Yo voy a hacer un trabajo Y es que Voy a coger varias fotos De candidatos a la gobernación Parados en la misma vía Prometiendo que la van a pavimentar Ah Eso sería un gran trabajo O sea Por ahí de Coger por ahí cuatro candidatos anteriores De cuatro Son más o menos Dieciséis años Es decir En la vía Tal La vamos a pavimentar Y era así Tanta ni hasta ahora Que debe estar sin pavimentar Sí, claro Claro Es muy probable Es un Sería un gran trabajo Eh En otros temas Hablaba ahorita De mayo Y de lo difícil Que para muchos Puede haber significado Este mes Para otros simplemente Es un mes normal Eh Y es porque La afirmación Es que todo Está muy caro Y el todo Está muy caro Va Sobre todo Al tema De El mercado Mercar Qué gran acción La acción La acción de Mercar Una actividad cotidiana Y por eso Ese es nuestro tema De hoy Mercar Ya no es lo que era Un tema muy adulto Sí, como el público Está muy bien Sí Yo creo que a todos Nos pega Muy bien Entonces bienvenidos A este nuevo episodio De Ya no es lo que era Hoy vamos a hablar De Mercar Bueno, vamos a salir De una vez De un tema maluco Cuando se habla De Mercar Y es el que acaba De mencionar Y es que todo Está muy caro Eso está claro Pues o sea Y yo soy un convencido De que yo nunca He escuchado a nadie Decir Uy, todo como está De barato Nunca En ninguna circunstancia Jamás Siempre todo Va a estar muy caro Siempre todo Tiende a subir Yo no Yo no sé Nada de economía Y no entiendo La razón del por qué Todo tiene que subir O sea, yo dije ¿Y por qué no llegamos A un acuerdo En que todo se quede Como está? Congelar los precios Pero en todo O sea Absolutamente todo Que el mundo Llegue a un acuerdo Y diga Hasta aquí Hubo este mes Un conato de algo así ¿Vos viste? Entró una nueva marca Durísimo A las grandes superficies Y dijo Vamos a rebajar Los precios Como para intentar Obligar a que todas Las otras marcas Bajaran ahí Pero es que eso fue Eso fue muy extraño Y fue más como Una estrategia Y pues súper loca Como medio Política comercial Muy loca No Yo no entiendo Por qué todo está tan caro O sea Yo sigo gente Es muy charro Porque Digamos que En mi vida adulta Y con las redes sociales Yo sigo mucha gente De temas De Finanzas Y economías personales Y es muy charro Porque yo veo Muchos reel de ellos El problema es que Nunca tengo plata Para Para seguir sus consejos Para seguir sus consejos Esos personajes Que son como Con peinado de futbolista Que son así Hermosos No, no Y hay una señora Que yo sigo Y dice No, ahorre Desde cualquier Bueno, pero No he podido Yo creo que Todo está muy caro También como Por varios temas Una porque somos Muy egoístas Cierto En el sentido Que Que yo siento Que La avaricia Es desmedida Es desmedida Por ejemplo Yo tengo un carro Y lo voy a vender A cierto precio O sea, yo lo compré A un precio Y yo lo voy a vender A otro Y lo voy a ganar Pero como Veo que Alguien lo va a vender Más caro Yo le subo el precio Y como que Nos dejamos llevar Mucho Como Por eso Si se llama Libre mercado Por ese libre mercado Pero no es tan libre Siento yo Y que eso pasó Por ejemplo Eso pasó Siento yo Y lo que dicen Que es en Chile Que eso sea Unas medidas Que va a ser imposible Que eso va a estallar Que es una burbuja En que en cualquier momento Los precios van a estar Tan elevados Que es imposible Que es imposible Pero eso es lo que llaman Estallar burbujas De hecho Yo también por ejemplo Sigo muchas páginas De carros Sin tenerlo También porque no tengo La plata Y en esos días Veía que ya Que explicaban Que por ejemplo La burbuja De los carros Estalló Y entonces Estalla la burbuja Y existe algo Que se llama El precio rebote Y llegó al Al tope Entonces ya Subimos el carro No sé Un carro Como No es el tema Me salí Porque ya habíamos hablado Del transporte Pero es la forma De explicarlo El Renault Kiwi Kawaii Que lo odio Me paga un carro Muy feo Y muy chiquito Es un carro Que está casi Rozando los 60 millones De pesos Entonces ya la gente dijo No te voy a pagar Esa plata Por ese carro No lo vamos a hacer Entonces se deja Entonces la gente Deja de comprar Entonces ya Y les toca Entonces empiécelo A bajar Entonces el precio rebote Es cuando ya por fin De paso de 60 A valer otra vez No sé 54 millones de pesos En el 2019 Que yo lo estuve Averiguando Costaba 40 palos O sea es increíble Ya iba caro No y Digamos que el tema Que yo lo propuse El del mercado Era porque Yo cuando era pequeño Que uno no dimensionaba El dinero Yo iba a mercar Y yo Sentía ese rey Con mi papá Porque no compraba Lo que uno quería Lo que uno quería Uno decía Pero cogelo Echar un carro Y salir Y funciona Se echa el carro ¿Cuál es el problema? O sea Usted compró Toda esta fruta Verdura Carne Que te cuesta Comprar De más Unos bollures Unos bollures Papá Y uno no dimensiona Y ahora Y eso te pasa con Miguel Por ejemplo Pero ve Miguel es un niño Muy consciente Del dinero Pues Él pregunta Tenemos dinero Ya le enseñaste eso No claro Y él va y pregunta ¿Cuántas lees a las crispetas? Tres mil Papá ¿Tienes tres mil? No No Hay siempre las respuestas No Pero Pero Digamos que Ese cambio Yo siempre decía Yo cuando sea soltero Cuando vivo a solo Tan Siempre Esta nevera Llena de cerveza Llena de cerveza Eso es lo que Yo no voy a comprar Nada más que cerveza Tan Vaya ahora a mi nevera No hay una cerveza Ni una cerveza ¿Hace cuánto? No Yo este año tuve El momento de revelación Nunca lo había tenido Normalmente es que yo llegaba Al sitio Ah ¿Cuánto es? De una Mercado Normal Probablemente un mercado Para dos personas Que eran las que vivíamos En ese momento Mi mamá y yo En la casa Eh Dos ochenta Trescientos Si mucho A Trescientos mil pesos Si o qué Pero el punto de quiebre Fue este año Llegó yo Me llamó la cucha Y me dijo No hay arepas Como suele hacerlo Si Si porque mi mamá Me desentierra donde sea Para comprar arepas Y yo dije Bueno listo Ir a comprar un paquete de arepas ¿Compro un quesito? Yo compro el quesito Marica Yo Pregunté ¿Cuánto vale esto? Ah Doce mil pesos Yo Doce mil pesos Pues puta ¿En qué momento Dos paquetes de arepas Y un quesito Empezaron a costar Ah bueno Dos paquetes de arepas Doce mil pesos O sea Y fue Fue como una Una relación Como Pues puta ¿Qué es esto? Por Dios Está Está muy caro Sí Está muy caro Ve yo no sé Y a mí me pasó lo mismo Pero más Pues con una cantidad Más de productos Pues Pero sí también Como que Yo nunca O sea Como que yo Compraba El mercado Y tenía Un rango Sí en la cabeza Y ya bueno Nos gastamos Cuatrocientos Quinientos mil pesos Lo que valga el mercado Y como que nunca Fui muy minucioso De mirar precio A precio De las cosas Y yo no sé Si fue que Cambió el chip O definitivamente Me asustó El precio O ya O ya algo Cambió en mi forma De administrar Mi dinero Y la economía Que ya un día Sí cogí un queso Y dije Este queso Vale doce lucas No va a perder Pero Vamos Pues sí O sea Yo dije Uy ya Aquí no Cuando ustedes Eran pequeños Ustedes Iban a mercar Con sus Cuidadores Con sus cuidadores Pues con sus mamás Sí claro Sí sí O sea Yo me acuerdo Varias veces Me acuerdo una vez Que Sin querer Queriendo No me enteras Me robé un carro El éxito Un carro Un carrito Ah Yo te imaginé Con el carrito El éxito No 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 Me robé un carro Pues porque Cogí un carrito No me lo quisieron comprar Y con esa lógica De si no cogerlo Y llevárselo Yo salí con el carrito Y nunca nadie me paró Y fue mi primer robito Mi primer delito Sí o sea Entonces tengo como ese Recuerdo de arriba mercar Y sí recuerdo De antojarme Muchas cosas en el mercado Que obviamente no Pues es que Uno adulto No compra esas cosas El cereal de caja El cereal de caja Será como gran antojo Claro porque Que uno veía Uno veía televisión Veía los muñecos Y uno decía Ay yo quiero Ese cereal El de la Spence O las marcas piratas Que no era No era el Tigre Tony Sino el gato Antonio Yo tengo como un recuerdo Triste Y es estar en las bebidas Estar en las bebidas A chocolatadas Estar frente del milo Ah sí Así milo Mirarlo con Mirar el milo Ay que No papi Chocolisto Chocolisto calcetose Pegar mi papá Y coger así el chocolito Como que Yo así le hago Ojitos Y coge el milo Y no Ahorita que vos Mencionabas Lo de comprar Solo cerveza O sea yo sí hice Como en mi primera Etapa de vivir Solo Como cumplirme Deseos De mercado Y yo me acuerdo Que incluso Hasta los Sobre todo En eso Las mujeres Son más organizadas Y son como Más conscientes De la comida Algunas pues No quiero estereotipar Pero yo me acuerdo Que una parcera Me regañaba Y me decía Que yo mercaba Como papaseo Porque Yo compraba Veías energizantes Paquetes de papitas Pues ese era el mercado Que había en mi casa Era mecato Literal Y hacía una cosa Y era como que Me daba Como que me salía No sé si De una frustración O de algo Entonces yo me acuerdo Por ejemplo Una vez que me compré Como una cosa De recortes De tocineta No me di un infarto Porque Yo hice un montón De tocineta Porque Siempre Sentía que La tocineta Que le metían A las hamburguesas Muy poquita Ahora que mencionas Ese tema Por ejemplo O sea Uno Cuando Tira Precios Baratos Normalmente La comida No es como Tan buena Ah no Entonces En estos días Llegó La cucha Y dijo Vamos a hacer Unas hamburguesitas Y yo Ah De una Fuimos al Nunca antes bien Ponderado De uno Compramos unas Hamburguesitas Ahí breves Y ella las empezó A azar Weón Normal Parce Ah muy Paila Casi Cartón Huevón La carnita De hamburguesas Sí Qué pesada Huevón Yo no sé Si fue como Como la hicimos No sé Pero entonces Voy a eso O sea Mientras Más económico Trata uno de ser Más Paila Es el mercado Pero Sergio Cuando era pequeño Iba a mercar A la tienda Donde sea ¿Cuál era su objeto De ese? O sea Yo quiero que No me compre esto Yo nunca he sido Tan mecatero Yo nunca he sido De mecato Pero Yo recuerdo Que yo hacía La gran Sergio Beuse Y es que Yo me iba Para la zona De juguetes Del éxito Cogía un muñequito O sea Mercado del éxito Sí Y Lo tiraba en el carrito A ver qué pasaba Y entonces Podrían pasar dos cosas Que llegara Ve este muñequito Va Va O que no No papi Vuelva Lo que ahora No hay como Y ese fue como El El truco Ah Trucazo Pero no Ya uno fue creciendo Y ya Iba como tomando La conciencia La primera conciencia Fue que Uno no debe Mercar en el éxito Empezamos por ahí Pero eso era Eso O sea Antes era normal Antes era muy normal En mi caso Llegamos también A mercar en el éxito Y se dejó De hacer También Dicho sea de paso Conocimos lo que llaman El granero De la minorista Y Dios lo tenga En su santa gloria Un señor Que llamaba Nico Que Tenía un granero En la minorista Y Y se volvió Como parte Del Casi que El grupo familiar En el cucho Uno llegaba ahí Llegaba La abuela Doña Amparo ¿Cómo le va? Ahí mismo ya Como si fueran De la casa Y le hacían El apuntado Le fiaban Entonces Claro Entonces El éxito Gran Gran producto Los del éxito Pero entonces Hubo una época En mi casa En la que solamente Se compraba Lo que se vendía En el granero Y normalmente Era El básico ¿Y qué era el básico? El grano La parvita Carnes frías Las carnes frías Y ya el resto de cosas Se compraban Por aparte La carne La compraban Esa siempre La han comprado En el éxito Mi mamá siempre ha sido De ir a comprar La carne En el éxito Ahora no Porque está muy cara Pero normalmente Se hacía eso Se mercaba Toda allá La carne En el éxito Y las verduras Si obviamente Pues allá ¿Cuál es el objeto De deseo Chiquito Cuando Panda iba No Uno era la tocineta O sea Yo más que Los dulces Y todo eso Pues muy rico Pero que yo recuerde Y que por eso Digo yo me compré Una tocineta Y hubo otra Que también la hice Y me enfermé Y fue una vez Que me compré Una cuajada Pero pues Marica Como así O sea Udo compré Una cuajada Normal Pues parecía La comiendo Pero yo me comía Como una cuajada Una sentada Me comió una cuajada Mordiscos Una cuajada Que chime Bueno el Panda Al menos con pancito Como Bruce O así No así Creo que No puedes Creo que me la tomé Me la comí con Coca-Cola Una cosa así Pero me comió Una cuajada Completa O sea Como que yo Como yo tengo la plata Para comprarme una cuajada Para mí solo Yo tenía dos El Milo Pues que el Milo Sí Cuando lo compraba Milo Que niquiera Se lo comía uno así A cucharadas Porque era Grande O sea Tenía granos grandes Y no sentía El poder No era como el chocolito Que era polvo Este era uno Veía los granitos Y el otro El Alpinete Ah Pero es que el Alpinete Es más tendero Pero si Si El Alpinete Era todo bonito Que se doblaba Con un resplandor Sí Claro Y el de Brian Yo creo que Ya lo dije Pues las azucaritas De caja Y Pero yo creo que Lo que más me gustaba Era en cantidad O sea Por ejemplo Un paquete de chistris Quería el paquete de chistris Pero es grande Y hasta que una vez Casi que me pasa Me acuerdo Que mi mamá Me dejó en el carro Y me dejó comiendo chistris Y cuando llegó Yo estaba que me vomitaba Bueno Ahora que mencionas Los chistris Bueno Eso sí es un pecado Y también Me quedé como Dios mío Todo está muy caro Los Los Cosos grandes De De Doritos Ah Pero vos siempre has hablado Del coso grande de Doritos Es como un deseo Lo amo Lo amo Y a veces que estoy ahí Jugando Viendo cualquier tontería En la casa El paquete grande de Doritos Con Coca-Cola Hermoso Hay una cosa Que también Como de antes Pero yo lo recuerdo Más sobre todo Como Me llevaban por allá A un pueblo En vacaciones Y esas cosas Y es que Los Recuerdos Que iban a mercar Con lista O sea Eran muy juiciosos En la mercada Con lista Y yo recuerdo También O sea Que hubo un momento En mi casa Cuando dejamos de mercar En el éxito Y se mercaba En un granero Como Pero en un granero Por la casa Donde yo creo Que nos fiaban Y mi abuelita Llegaba con Despacheme Esto Ustedes también Mercaban así O Al garete Mi mamá No Mi mamá Era súper juiciosa Mi mamá Digamos que Ir a mercar Era tarea de tu mamá Primero que todo Organizar la lista Entonces tenía un pre El mercar Y el post Cierto Entonces mi mamá El día antes Hacía la lista Esa mano Pues muy juiciosa Que necesitábamos Tanta como Buena administrar El hogar Siempre que íbamos Yo me acuerdo que Mi papá le da mucha rabia Cuando mi mamá Se le olvidaba algo De la lista Pues como que Compramos lo que hay En la lista Usted no lo anotó Bailas Perdiste la ventanilla Claro Y Ya me acuerdo Y ya después La desempaca del mercado Pues organizar todo En su lugar Que sos Pero eso era una A mí me gustaba Esa actividad En la niñez Desempacar mercado Es algo chévere En estos momentos Yo cuando merco Yo soy el que Cota Organiza las huevonaditas Jueve las bolsitas Y haces ese Dobladito de bolsita De triángulo Sí En mi casa Hay un pollo Donde Literal es un pollo Una bolsa en forma de pollo Donde uno ahí mete ahí Las chuspas y las bolsas Te iba Era a decir que En mi casa Cuando se empezó A mercar así En la tienda De por la casa Nos dieron Una libreta Entonces manejábamos En la casa Manejábamos la libreta Pero la libreta de fiados Sí la libreta de fiados Que era más peligrosa Sí claro Que es para llevar Doble contabilidad O sea No está acá Yo monté allá Y luego cruzamos cuentas Que normalmente Yo no sé Panda me corregirá Del que fue O vivió tanto tiempo En el negocio De las tiendas Normalmente El tendero Tira chuzo Claro El tendero Tira chuzo Es Es ley Es ley Y se tira chuzo Dependiendo de muchas cosas Dependiendo de cuánto Lleva ese fiado Entonces ese fiado Hay que meterle interés Entonces se le tira chuzo Dependiendo Si la otra gente Es muy desorganizada Pidiendo Que normalmente Era el caso Entonces Da pa chuzo Pero sí O sea Yo no puedo decir Que yo tiraba chuzo Porque yo era un Joven Cuando pasaba eso Pero sí veía Que Que mis jefes Es decir Mis tíos Si le metían Le metían chuzito A las cosas ¿Vos ahora mercados Con lista Juanse? No No Se va Y lo que se antoje No No porque también Esa es una tarea Del hogar Pero Como nosotros Vamos a un supermercado Bueno Es una gran superficie Sino como De estos supermercados Nuevos que han salido Intermedio Sí Es un intermedio Entonces Eso está distribuido Como por Por secciones Pues es cierto Y entonces Damos como Con el carrito A toda la Y mi esposa Tiene muy buena memoria Entonces falta esto Falta esto Falta esto Falta esto En mi casa Es más o menos Lo mismo también Es No es Con la lista Sino es ¿Qué falta? Yo llego y digo ¿Qué falta? Ay hace falta Tan, tan, tan Entonces si ya faltan Muchas vueltas Ah no Vamos a mercado Se nos fue hondo Sí, sí Se fue Se fue La volqueta del río ahí Porque aquí hemos usado Las dos técnicas Y debo decir Que la lista Funciona muy bien O sea Uno si fuera muy juicioso Le saldría mucho mejor Yo el día O el momento En que más ahorré Y que nos fuimos Mercando Fue cuando hicimos Las recetas Entonces esta semana De ayuno es esto Tanto Necesitamos esto Esto y esto No es hermoso Listo Entonces vamos Compramos lo que necesitamos Parces Y la semana La semana Porque vos te gastas Absolutamente Todo lo que necesitas En el tiempo Que es Pues o sea Porque uno muchas veces Va y dice Hace falta arroz Y a la larga Después de que en toda la semana No haga arroz Entonces no lo necesitabas Claro Y Uno bota mucha comida Es impresionante Que se daña Yo no Yo no me acuerdo No me acuerdo Mi mamá Si bota tanta comida Yo creo que no Uno bota mucha comida Uno deja una cosa por allá Una lechuga Cualquier cosa Unas carnes frías Las verduras Y carnes frías Eso No o sea Es a mí que se me daña mucho Yo soy muy fan De comprar dips O salsitas Y a mí Se me olvida Y cuando voy Ya a sacarlas Ya están malos Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento Sí señor Y eso Es muy importante Es un tip Muy muy bobo Por ejemplo Cada vez que compramos algo Siempre miramos Las fechas de vencimiento Los yogures La leche Todas esas cosas Carnes frías A ver hasta cuando Hasta cuando Tengo 15 días Para comerme esto Bien Melo Porque normalmente En los supermercados Lo que se va a vencer Lo pones más cerquita Uno siempre Busca el fondo Y saca Y saca lo que Se demore más Yo debí parecer un imbécil Yo nunca había pensado en eso Claro Se va a vencer ya Y todo lo echaba Lo ponen ahí en promoción Y casi siempre Viene así Y en las ¿Cómo se llama esto? Son góndolas En las góndolas Los productos AAA Son los que están más AXE Aquí a coger Los otros Los de menor precio Casi siempre están En la parte de abajo Entonces en mi casa Casi todo el mercado Es así En la parte de abajo Mercamos gateando Sí Normi Porque Ah no Porque yo descubrí otra Y que nos hemos Nos gusta ir a esa sección Que está en el éxito En algunos No están todos Creo que en el de Colombia Hay Y en el de Mallorca Sé que hay Y es que tienen Una sección De productos Al 50% Que están próximos A vencer ¿What? No sé si no lo hice Pero hay una marca De panes Que hay al frente De la Estación Santa Lucía Ah sí claro Tiene una cosa Que o sea Usted tiene una fiesta Mañana con 50 invitados Vaya ya Y compre Para hacer los sándwiches Sí Eso sí pues O sea Después de la fiesta Todo echó a perder Sí O sea Full pan vencido Sí Pero o sea Que está Pero son cantidades Industriales O sea Y hacen fila Y todo A horas de vencer No porque sé Que yo les digo Es bacano Porque hay mucho Productico importado Que puede que no esté Próximo a vencer Pero como que Que no pegó Entonces por ejemplo Otra vez Compré unas cervezas Como de litro No de medio litro De 500 mililitros Alemanas A 2000 pesos Y yo como Melo También compramos ahí Jabón líquido Para manos Que yo no sé Por qué Y en esa sección Todo es al 50 Siempre Y unos Unas tortillas Para taco Ah ya sé Ya sé Con la verdad Sí Es como una islita Sí Eso está por allá Refundido Casi siempre Búsquenlo Tip No y por ejemplo Aquí está el método César Que Ah sí Pero es que eso ya Es un nivel más Extremo Pero tiene mucho sentido Lo que él dice Sino que es muy antojado Uno es extremadamente antojado Y lo que uno no planea Bailas Que lo último Sergio lo dijo Último que compró Que le pareció muy caro Fueron las arepas Y el quesito No Ya te voy a decir Otro ítem De la economía Familiar Que me pareció muy caro La mantequilla La mantequilla está Por las nubes Pero sabes que Es que hay una escasez De mantequilla Sí, sí Entiendo eso Incluso tiene pauta en YouTube Para explicar la escasez Te voy a decir ¿Cuál fue Que yo dije Pero por qué Oh mi Dios Y claro Caí en cuenta De que hay un tema Ahí complicado Con la mantequilla En estos días Pedí una pizza En Papa John's Y la pizza en Papa John's Ya no está llegando Con el No Con la mantequillita Ya no hay que volver A comprar allá nunca Parce Qué tristeza Y yo añoraba Coger el pedazo de pizza Y meterlo así En la mantequillita Y No papi Parcebe Yo hay cosas Que dije O sea Eso suena muy tasty Y muy cruel Pero que En mi casa No podemos Tener de esto Pues A quien queremos Engañar Y me gusta mucho Pero por ejemplo El salmón El salmón es Pues eso es Caribe Es muy caro Es absoluto Usted compra ¿Usted compra salmón? No Se asusta y todo Casi que no comemos pescado Ni siquiera A mí me parece súper rico Y me encanta Porque es una cosa Muy fácil de preparar Pero Pero un filete de atún Muy enorme Te está costando Cien mil pesos Un paréntesis En esos días Fui a pescar Con mi amigo Edwin Y su esposa Doña Alba Y Una truchera O sea Solo truchas La libra de truchas Ya Quince mil pesos O sea Fuera que uno la pesca Bueno Quince mil por una libra Es más barata La libra Ya con el Sin pescar Lo pesa Pero es que si usted quiere No lo pesca La experiencia Claro Pues yo iba con mi hijo Yo como no vamos a pescar Claro Cuando fuimos cuatro pescados Que es fácil cogerlos Ya empezamos a tirar la cosa Y yo la empecé a tirar Para que el hijo cogiera Sin nada Pues que él hiciera Él hiciera el amague Y yo ponía la Sí Porque es que Cojo diez pescados Y qué No Pero usted compra Los que quiere No No Pescado sacado Pescado comprado Eso fue lo que me Eso fue como Hay un gustico Ahí con pescado Que Juan y yo No le hemos dado Y es la nunca antes Bien ponderada Hamburguesita Ah sí De cangrejo Esa la de submarino Que está cara Sí no Todo eso de peso Si no Brian es cocinero Que nos lo diga él No amigos Yo en el mercado Por ejemplo Con el salmón Yo tengo una cosa Y es que yo Por ejemplo No compro Lista de mercado Sino que compro recetas Digo voy a hacer Esta receta Entonces voy a hacer Sushi Hay que comprar Calamar Hay que comprar Salmón Ya con el comer Poco ocho horas Claro Un mercado De dos Tres días Vale 150 200 mil pesos Pero haces sushi Sí hago sushi Hago una comida Pues top Pero Y el sushi El sushi ¿Puede comer Trasnochado Como los fríjoles? No No El pescado Se daña muy fácil El pescado Te lo tienes que comer Inmediatamente Y es demasiado caro Todo Es que esa es la cosa O sea Por ejemplo Ahí Entonces uno empieza A bajarle Al mercado Cositas Pero también está Esa que uno dice Uy no Démosle el lujito O sea Metámosle Un lujito a esto ¿Cuál es tu lujo? En mi casa Aquí Yo siento que el lujo Que nos damos En esta casa Es que casi siempre Hay almendras Bien Bien Chimba Compramos un paquetado De almendras Porque a mi novia Le gusta mucho Y es como un snack En la plataforma gringa Pues en el supermercado gringo Que llegó Que todo es Pues así En Prismar Sí Sí Pues además Que es muy loco Eso sí es complicado Mercar en Prismar Claro Porque eso es ¿Cómo es que se llama Ese tipo de compra? Que no es por unidades Sino que es por Por lotes Sí, eso se compra Grande Y a mí me sorprendió La última vez Que estuvimos Hace como 15 días Pero por ejemplo Prismar Nosotros lo usamos Para unas cosas Específicas O sea Allá vamos Y compramos El detergente Para la ropa El suavizante Detergente Las almendras Y unas cosas De pollo Pues uno Una pechuga Filetida de pollo Y estábamos Pagando eso Y el señor Que iba Delante De mí Pagó Tres millones De pesos De mercado Tres millones Y yo Señor ¿Usted Qué hace? Adópteme Tenía dos carros ¿No? Dos carros En el Prismar O cuánta gente Vive en esa casa También Puede ser Ahí por ese lado Pero tres palos ¿Cómo hace? Ahora Era mucho mercado Y de ahí Se fueron A comer pollito Al Prismar Que también No, no Porque nosotros Lo pensamos Pero estaba Muy familia Estaba con su niña Y lo que uno veía Ahí era ¿Pero era extranjero? Creo que sí Era muy probable Sí Entonces Pero ese lugar Ese lugar Es miedoso Yo nunca he entrado Me pare muy loco Esos lugares Donde uno tiene que pagar Una membresía Yo tuve esa membresía Un año ¿Cuántas veces fue? Entramos a pandemia Y se me venció Ya nada que hacer Pero cuando empezó Macro Que eso era No, si usted tiene que ir aquí Si usted quiere entrar Tiene que ser con un referido Macro Me pareció Muy bonito En su momento Porque realmente Llegó a unir familias Mi casa Yo recuerdo Cuando Vivíamos en Robledo Vivíamos Nosotros Atrás de mi casa Vivíamos unos tíos Y entre Las dos familias Decíamos Vamos a hacer el mercado Nos uníamos los dos Y nos íbamos Para Macro A mercar En forma Y eso Si rendía Significaba un ahorro Sí, claro Totalmente Porque ahora No estaba solamente Haciendo un mercado Sino que Obviamente Por la cantidad Había ahí Pues como Una Rebajita De precio Y pues Finalmente Todos íbamos a comer Es de la misma olla Entonces Lo hacíamos así Faltaron los lujos tuyos En el mercado Ah, no Los lujos míos Se los lleva mi hijo Compramos Arándanos Uuuu Que fue un error De padre Un error nuevo Dáselos a probar Porque Claro Vamos a dar muchas frutas Al niño Claro Pues démosle Arándanos con fresas Y ya esa es la fruta Preferida de él Entonces hay que comprar Y compramos cereal de Tosh Uuuu Creo que eso es lo más Lo más top Lo más top En mi casa No somos ninguno De los humanos Los que tienen El producto más caro Es el gato La comida del gato Es cara Es muy cara Y Un lujo así Que yo De vez en cuando Me doy A mí me gusta mucho El queso Entonces Un quesito O al menos Un pedacito De esos De queso curado Que venden En el de uno Hay variadito En el éxito Ah sí Pero ya los venden Así como en En slices Pero yo digo Es el queso rojo El rojo Que uno El holandés Exacto A mí lo que me tiene Saburido es el precio De la carne Que la carne Está el doble De cara O incluso El triple De cara Y yo no volví A comprar Por ejemplo Carne como para Freír Pero es que ¿Cuál es la carne De freír? Pues el El solomo redondo Esa es la materia Que yo perdí De adulto Perdíse carne No yo carnes Me pueden vender Lo que quieran Estos días me sorprendí Fue porque Iba a hacer una receta Con Chicho Que él iba a grabar Y me mandó A comprar un hígado Y yo juraba Que los hígados Los tiran a los perros Y un hígado Que va a valer un hígado Pues a mí no me gusta Casi la verdad Y cuando voy Y 450 gramos Que era lo que había El hígado ese Que había ahí 9800 pesos La libra Uy Eso no valía Una libra de carne Pues de verdad No ahí me pasó La otra vez Una mini vergüenza Iba a la carnicería Compré una carne De sancocho No me acuerdo Cual compré Yo también Una carne de sancocho Es barata Pues sancocho Que hacen así Como para mil personas Tiene un billete De 20 mil ¿Y tu casa Con qué lo hace Morrillo? Con qué Con Morrillo Ya a nivel superior Huevo de solomo Ah solomito Sí Huevo Huevo de solomo Yo tengo 20 mil Y yo no Pero eso me alcanza Cuando tan Cuando 32 mil pesos Un kilo Y me tocó entrar Entrar al bolsillo Descargar planta Y pasar la tarjeta En mi casa Nos volvimos Fanáticos De la pechuga Ah sí Ah es una cosa Súper Sí El pollito Y entonces Lo empacan así Como en la bolsita Que uno lo va sacando Y queda como Un porcionadito Fileticos Sí Esos fileticos De pechuga Ya hablamos De los lujos Y en cual usted Si Papi Si puede Dame eso Del piso No me importa O sea Que usted diga Ah parce Yo me como cualquier arroz O hay algo Que usted diga No me importa O sea Es que Que ha sido uno Antes mucho Y que ahora Se volvió también Muy play Los condimentos Ah sí Pues que uno La sal Y entonces El ajo Pues hay sal de ajo Hay sal Hay orégano Tú Y cuando uno va A mirar los precios De 2 mil Y de 20 mil Es como que Ay Entonces Este 2 mil Yo que me estoy comiendo Si hay uno Que vale 20 mil Qué significa esto Yo lo vi en estos días Con la salsa soya Que el de uno Una salsa soya Vale 2 mil pesos Vale el tarro de salsa soya ¿Cuánto sodio tiene ese? No sé Y en estos días En el carulla Había un tarrito Me dio por ver Y creo que fue Si cada vez es la soya buena 45 mil Y yo hago No rea Yo compro En el de uno Hay un teriyaki Como 3 mil pesos Pero el bueno Es el del Jumbo Que vale Como 20 mil pesos Un tarrito Más o menos Igual que el del de uno Pero la diferencia O sea En sabor Eso es una cosa increíble Pues Ahí vale la pena pagar A mí me pasó Pero con Es que un aceite de soya Que porque mi mamá Quería cocinar Con aceite de soya Y aquí había Una botellita De aceite de soya Que valía Como 10 mil pesos Y al lado Una que valía 43 mil pesos Y yo Pero mi Dios ¿Qué hace la diferencia? Yo no Venga Venga nosotros Tu reino Y ya Bueno el de El de 10 lucas Hay muchas cosas Que no le miro marca O sea Al barato Sin pena ¿Cómo qué? Por ejemplo Yo no le miro marca La leche No A mí que me sepa Leche me sirve O sea La del de uno O si Pues o sea Obviamente Si hay pues Compro una mejor Pero no le miro Nunca le he mirado Marca la leche Yo trataba De comprar una leche Más o menos buena Pero estamos en épocas Complejas Entonces ya Va uno al de uno Y compra esas cajitas La caja Es para la guerra Y hay cosas Con las que uno no puede Es Mirar Es catimar Es catimar Por ejemplo El papel higiénico Ah si Amigos Es un marica Que es como un elemento O sea En mi casa Sabemos que hay que mercar Porque el papel higiénico Ya está escaseando Yo creo que Sabías que las cosas Iban mal Si te tocaba Comprar un papel higiénico Ese es el que compramos En la casa Que son No son doce Sino que son seis rollitos Y ese Pero también de familia O una marca Eso es otra marca Que no recuerdo Como se llama Es más pobre Pero sabes que Yo tengo algo Y es que Yo Será que lo digo acá Pues bueno Aquí pues putas Yo normalmente Cuando hago uso O tengo que hacer uso El papel higiénico Entonces me baño Entonces yo Yo me Se pone el hombre de barro Y te metes al baño Y te bañas ¿Cierto? Y en la noche Se hace lo mismo Entonces yo Realmente No utilizo El papel higiénico No es tan importante No Ahora bien Vivo con una señora dama Yo no sé por qué Las mujeres Para que comieran Papel higiénico Es una cosa Absolutamente absurda O sea A mi casa Después de una semana Seis rollos de papel higiénico Fácilmente Uy no Pues si se lo está comiendo Porque hay otra cosa Que usted puede Escatimar o no Y es En los productos De la ropa No Lo que pasa es que Las mujeres Son muy radicales Con eso Y a las mujeres Les sirve Cierto producto Se casan con una marca Por ejemplo Yo Yo Tiraba Mucho De esos líquidos En el dólar Si tienen unos tarros De líquidos Que lava más El agua sola O esa Esa es un detergente Ay como de llama Dios mío Creo que es No Que es azul Que es una Eso casi que ni tiene una marca Eso es como Dersa Creo que se llama Ah pero es el polvo Si que es el polvo Que eso La ropa blanca La pone negra No Es una cosa horrible Pero es que yo siento Que por ejemplo El Dersa Es como Usted necesita Lavar un colegio Se van a echar Dersa y háganos O sea Eso como que No es para la ropa Pero yo si siento La diferencia Claro obviamente Y después de ensayar mucho Decimos volver A lo clásico Fab Ariel Fab Fab en polvo La quebrada No La piel Lo otro Es que yo no me fija El cepillo de dientes Hay cepillo de dientes Muy caros Sí Ay muchachos Hay cepillo de dientes Muy caros Muchachos O sea Y es algo que uno utiliza Pues todos los días Claro Mínimo tres veces al día Que los odontólogos Recomiendan cambiar Por lo menos Cada tres meses Que qué puta negocio Se montaron de esos manes Por ahí Un cepillito Uno así mira Pero o sea que yo Yo voy con el clásico Pro El pro El pro El pro de toda la vida A mí mi mamá Me hizo un mal Resulta que mi mamá Y que Que rabia Mi mamá Cada que viene No que rabia a eso Eso es muy lindo Mi mamá Cada que viene Los traídos que me traen Son muy particulares Entonces me trae Cepillos de dientes Me trae de sobrantes Me trae pañitos Para limpiar las gafas Pues o sea Como Como puras cosas de aseo Unas medias O pues muchas Un pack de medias Ese tipo de cosas Me trae mi mamá Y trae Trae cosas Para lavar la ropa O sea Eso es lo que trae Como Es muy raro Y Me trajo Unos cepillos De dientes Muchachos Es una experiencia De otro nivel Es unos cepillos De dientes Que vienen Con una banderita Suiza Acá se consiguen En los éxitos Mas plays O en los carulla Resulta que eso allá Porque yo le dije Madre Como ya muchos saben Mi mamá vive en Luxemburgo Pero en Luxemburgo Todo es muy caro Es un ritmo de vida Caustoso Entonces Ella va A una ciudad A una hora O dos No sé A una ciudad En Alemania Que no recuerdo El nombre Donde es muy barato Todo eso Que ella me trae Y Entonces me dicen No Esos cepillos En Alemania Cuestan dos euros Cuestan esos cepillitos Acá valen Treinta y cinco mil pesos Es un cepillo Que yo cuando lo vi Yo esto es de juguete Esta mierda Porque es un cepillito Como el mango Es un hexágono No es redondo Es un hexágono Ah ya sé cuál es Y la cabecita Es muy chiquita Y es cuadrada Es el mejor cepillo O sea Yo incluso comía Nomás para poder Me ir a cepillar Es una experiencia religiosa Ese cepillo O sea de verdad Pero me parece Pero ya uno Como decía El precio de los cepillos Acá es absurdo Son unos treinta y cinco lucas Es un cepillo O yo no sé Si soy muy chichipato ¿Cuál es el precio Que uno debe pagar Por un cepillo? Pero es algo Yo pienso que uno Debería pagar mucho Porque es algo Que usa Y es tu Tu higiene oral Es lo mismo Y repito ¿Usted hace cuánto Uno compra toallas? Pues yo no sé Uno cosas que uno Todos los días utiliza ¿A usted quiere la del hotel qué? A usted lo regala A la abuelita A la del clínica Rosario A la del clínica Rosario Pero son cosas Que uno utiliza Todos los días Y que uno debería Valorar incluso Pues yo Mi meta esta Es comprarme Estoy averiguando ¿Cuál es la toalla? O sea La chimba de toalla La mejor toalla Hay una cosa Que Pero espera No llegamos al consenso ¿Cuánto vale un cepillo? Ah bueno O sea ¿Cuánto es lo que uno debe pagar Por un cepillo? Diez mil No No estás diciendo Que hay que invertirle pues Ah no Pero eso vale Lo que yo pago Diez mil El pro El pro está como Son como Catorce Quince lucas Brian Quince Quince lucas Quince lucas Si quince está bien Si yo creo que es como Quince Entre quince y veinte Pues o sea Ya más de veinte Me paga mucha plata pues En estos días Un compañero De la oficina Se fue En Una aventura Que no pensé Que fuera tan compleja Comprar almohadas Y el loco este Se compró unas almohadas Que valían como Doscientos cincuenta mil pesos Cada una O sea Una cosa así De esas ¿Cómo es que se llama? Memory foam Sí Esas que son de memory foam Y el loco este El otro día Llegó Llegó todo puto Que porque no había podido dormir Con las almohadas Que le había dado dolor de cuello Y yo me hago la pregunta O sea ¿Cuánto le he invertido yo A una almohada? Yo creo que yo nunca he comprado Una almohada en la vida Si hay gastos invisibles Que uno nunca hace O sea Y que están Unas sábanas Parce Sí O sea Las sábanas Y entender El tema de que Sean cien hilos Pues más de cien hilos En algodón Cuando yo fui a comprar Unas sábanas Que lo tienen Como por kilo también Como la tela Es un mundo Un mundo muy extraño Porque yo me di cuenta Entre más hilos tenga Y mejor Y sea de algodón Y más algodón tenga Es más fresca Ah bueno Eso iba a decir yo Que hay unas que son frías Es más fría Y es más fresca Si usted Entre más poliéster Que es con lo que combinan Tenga Es peor la experiencia Que es las que Como esas sábanas Que uno siente como plástico Como que te hacen sudar Pero es costoso Yo apuesto Que ni César En su método César tiene Sábanas Tendidos Tendidos Tendredón Cortinas En mi casa Como ustedes lo vieron El día que estuvieron En mi cuarto La colcha Era una herencia De una exnovia Que era esa colcha Que es como de Como de retanzos Sí Que es como verde Así pues Que es como Toda juvenil Pero Hay una cosa muy charra Con las sábanas Y es que son esas sábanas Que Que tienen como un resortico Que eso con el tiempo Ay Dios mío Eso es una cosa impresionante O sea Eso es una chimba Porque te ayuda A tender el colchón Muy fácil Sí claro Cuando está bueno Cuando está bueno El tirante Porque cuando está mal El tirante Que es como en mi caso Que yo lo empiezo A amarrar acá Y por este lado Se sale Entonces lo pongo Por este lado Y se sale Y yo a la verga Entonces muchas veces Yo amanezco En sabanado Por todos lados Porque esa joda No funciona Qué importante Comprar sabanas Panda Como darle fin A este momento Ay Dios Compras Innecesarias Dentro del mercado Compras Las cosas Polor A veces que no Compra cosas Para Sí Glade Las varitas Sin eso Podríamos vivir No sé No se me ocurre Algo De pronto Va por ese lado También el de Ah no ¿Saben qué? Mi mamá es feliz Comprando Cosas de cocina Que no utiliza Que una Salsa de no sé qué O que O lo usa una vez En una receta Y ya No más Y eso se queda ahí Hasta a veces Se envejece Muchas veces Compra como unas especies De ahí Uno va a ver Eso está lleno de gorgojos Eso hay que botarlo Porque eso No se utiliza Ella es feliz Gastando plata En esas Y cuál Es innecesaria No Es que Dice la pregunta Y luego No sé No mentiras Por ejemplo Aquí Yo siento que es muy necesario Aunque una vez me salvó De Porque De una enfermedad Y es Comprar esas cosas Como De fácil preparación O instantáneas Pues en mi casa Se quedan Esas sopas instantáneas Ah sí Que es más de antojo Ahí Como Llevemos Esa cosa A ver Que una vez Compramos Como unos Sazonadores También Y eso Eso se queda ahí En un cajón ¿A usted les gusta ir a mercar? O sea Cuando se acerca El momento de mercar Ustedes son como Uy que bien O Yo le saco el culo Mucho O sea Como que yo estiro La mercada Pero también es Como un pajazo mental De ahorrémonos Estos días Cierto Entonces yo trato Como de Y también es Un poco de exprimir Lo que aún queda En la nevera Y en la cena Entonces Soy como que Sacando el culo Pero cuando voy Me entretengo Mucho mercando A mí me gusta De hecho El plan Porque eso se vuelve Un plan Plan de ir a mercar Normalmente Un día Un sábado Tardecita Que se pueda Si a mí me gusta Es bacán Y como vos decís Uno se entretiene A mí me gusta Hacerlo temprano Yo sí prefiero No, no es un plan Hay cosas Vos mercás Llegás a la casa Y pedís domicilio Sí, sí, claro Eso es Es la ley Es como algo irónico Es la ley Es algo irónico Porque usted se llevó Todo el día Haciendo eso Porque ya hay otra cosa Y es que antes Como lo decíamos Pues antes usted iba Al éxito O iba al granero Y compraba ya Todo Ahora normalmente Son como las cosas Que se compran En el éxito Las cosas que se compran En el prismar Las cosas que se compran En el de uno Las cosas que se compran En la carnicería Las cosas que se compran En la revueltería Entonces mercar Es hasta una labor De varios días O no sé si en sus casas Sea así En mi casa Somos ya fans De las bolsitas Estas que le entregaban En el de uno O en otros establecimientos Que uno Se va llenando de cosas Y va llenando de cosas Al final la casa Lo que pasa es Por ejemplo En los supermercados De superficie Por ejemplo La fruta Todo eso Es muy verde Entonces es como La eterna pelea Que yo tengo con mi esposa De no compres fruta Ahí Que compras una papaya Y te la tienes que comer Como el quinto día Y estar todos los días Tocándola A ver cómo está Entonces vos compras Cosas que no puedes consumir Los bananos Que rabia Los bananos Pero por ejemplo Acá nos gusta antes eso Porque se nos daña mucho Porque somos Pues No cocinamos diario Otras cosas Entonces Yo siento que Las vegetales De las grandes superficies Efectivamente duran más Porque están más Por eso de todas las frutas Las No Y por ejemplo Los tomates El de uno Usted coge Un aguacate El de uno Y toca que uno Solo esté blandito Y los otros dos duros Los otros dos Están para el 2025 Si usted compra Todo blandito Se va a comer uno Y los otros Los va a botar Ajá O si están duros Pues pasa Ahí sí pasa Vas a esperar Toda la vida Un aguacate Y no agua No Yo la fruta La compré Y un de chucho Pues Cierto Que chucho Es el nombre De tendero O sea Cuando le empanan A decir chucho Montó la revoltería Es mi destino El de destino Yo la compré Porque es la que yo Pues compro ya Y como es muy bacano Yo cuando yo A la plaza de la América Entonces dame dos aguacates Una para hoy Y otro para el jueves Y llega el man Tan tan Da este espado Y este para el jueves Y el jueves preciso Ah no Eso es una capacidad Me gusta La fruta y la verdura Aquí cerca Hay un lugar Que me parece Que conserva algo muy lindo Y es que Te da ñapa Ah Qué bonito Mandarinas No Entonces uno Siempre termina En el mercado Y el man Entonces tiene ahí Obviamente cositas Que están próximas Ya muy maduras O lo que sea Entonces el man dice Ah que quiere Quiere estas fresas O quiere este aguacate O a veces no pregunto Y de una le empaca Una Vaya estas fresas De ñapa Y bien Porque regalado Hermoso Ah sí Vení Ustedes gastan mucha plata En parva O la parva No tanta Como gustaría Sí Sí Porque por ejemplo En algún momento En mi casa La parva se volvió El menículo de lujo O sea La parva Es caribe A mí es porque Yo sé que no debo Comer tanta parva Entonces pues la parva De tienda No me gusta Pues entonces No Y prefiero Pues parva De panadería Pero me hace daño Entonces como que yo Ahora que pienso Como que comemos parva Y todo eso Cuando vamos a comer Parva ya Pero que aquí haya un pan Es muy difícil Sí Juanse vos Eh no Muy suave Pantajado Para el sanduche Uy Algo De las mejores panaderías Que hay en Medellín Es la del consumo Sí Ah soy buena Las panas Las galletas Y el pan de queso Yo lo compré a 6 mil Y ayer fui Estaba Un pan de queso No no 6 mil El paquete de 6 Ah Sí Ya está a 10 mil Ah Muy triste Estoy muy afectado Eh Mi novia Una vez Estábamos Haciendo desayuno Y me Y yo le pregunté Yo amor Que tenés de parvita Es que hay galletas Ahora yo la cena Parce Como Como si se hubiera ido Para la guerra Pero solamente hubiera Comprado galletas Los tacos así Impresionante Por ejemplo A mí nunca Yo nunca he sido Comer galletas Las ducales Eso no hay Aquí nunca Hay que un taco De galletas Saltinas O ducales No Casi no le pego A las galletas Definitivamente Mercar ya no es lo que era Mercar es un tema En este momento Un tema muy crítico Un tema álgido 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 Es un tema estratégico A mí me gusta Porque todo el mundo Está Va allá La carne es barata Allá Tal cosa Allá Tal cosa Sí buscando la manera De ahorrar cualquier peso Y yo insisto Y yo sé que alguno me va a decir María panda ¿Cómo vas a decir A ese huevo Pero yo me pregunto ¿Por qué las cosas Tienen que subir? Disclaimers Yo entiendo Es que suben los suministros Yo entiendo Es que sube la producción Yo entiendo Pero si usted empieza A congelar todo O sea Si el de los suministros Dice No le voy a subir O sea Voy a dejar de ganar un poquito Y voy a dejar Ganar un poquito aquí Y en toda la cadena O sea ¿Por qué hay esa idea Siempre? Es que yo no la entiendo De verdad De que las cosas Tienen que subir Avaricia Por avaricia Si vos vendes algún precio Vos como vendedor Nunca la vas a bajar Fácil Lo que Está mal No Siempre es ese juego Oferta y demanda El libre mercado Oferta y demanda Pero sí O sea No hay un Si no que es que ya Lo que yo sé Es que se nos da María panda tirano Dictador Pero Pero es eso O sea Es decir Tu paro Dejemos así Pues que hay una canasta básica Y tampoco la respetan Pero o sea Hay una cosa que llama canasta Sí Que son los que no están grabados Con IVA Pero igual no Todo se sube Que falla Vamos con los parroquiales Gracias por llegar hasta Este punto De este episodio Recuerden Recuerden Que apenas Aquí en unos minuticos Van a ver En primicia Y en exclusiva El final de Checho Con el que prácticamente Puede ganarse Un Oscar No estoy exagerando Y Pero antes de ir a ver eso Vamos con nuestros Mecenas de Patreon Hola Bueno Muy contento Porque sumamos Un mecenas más La semana pasada Algunos me reclamaron Por interno Sí, claro Que por qué los abandonamos Que hay gente que solamente paga para ser saludado Es que les hizo falta el saludo Entonces un saludo a Andrés González Nuestro primer mecenas A Karina Toro A Steven Mesa A Julián Rojas Andrés Quiroga A Ronald Herrera A Melisa Castellanos A Andrés Estrada A Felipe Álvarez A David Aguafuerte A Juan David Castañeda A Denis Zoney A Ángel Berromero A Jaime A Juan Esteban Suárez Y a nuestro último mecenas Daniel González Un abrazo Un saludo para todos ellos Próximamente Ya nos acercamos A los 20 mecenas ¿Cierto? Sí Cuando lleguemos a los 20 Van a salir en créditos Ah, que curioso Porque ya son muchos Sí, sí Ya va a ser imposible Ya va a ser imposible Pero ustedes no sabrán entender Eh La otra información Es que recuerden Que Próximamente Estaremos dando La fecha del lugar De nuestro primer show En vivo de este año Stand up comedy Y grabación de podcast Entrada gratuita Salas abiertas Entonces para que Estén ahí pendientes Síganos en Instagram Que por ahí anunciamos Y ya empieza Mañana junio Empieza el día El mes del padre ¿Cierto? Sí Y en la merch Hemos preparado Como unas ofertas Especiales para todos ¿Cierto? Como unos combos Tenemos muchos productos Eh De Olnifaz De Bruto De Chicho Ya no es lo que era Tenemos armado Algunos combos Si usted quiere Personalizar un combo O sea Yo quiero esto Con esto Y no está ahí Nos escriben al whatsapp Y Y lo armamos Y lo armamos Sí Así es Hay combos Hay promociones Para que aprovechen ahí Entonces se lleven Las dos camisetas De lo que era O camisetas De Olnifaz Y de lo que era Para el padre O sea Sí O para usted Para usted Tenemos los Por ejemplo El MOOC De Bruto Que está muy bacano Y digamos que El Bruto El Café Bruto Va a estar en combo Como con casi Todos los productos Eso es una Eso es muy lindo Porque Bruto Combina con todo Y también está ya La nueva pantaloneta De Olnifaz Disponible La luneta Ahí también la encuentran Y recordarles Que seguimos Pues en la campaña De llenar El Teatro Pablo Tobón Uribe En diciembre ¿Cómo van con eso? Vamos bien ¿Cuántas van? Va a más de 100 Va a más de 100 No nos faltan Si no en este momento Como 780 personas Entonces estamos Muy felices por eso Pero entonces Hoy es quincena Hoy también es un gran día Para que usted compre Su boleta Para el Pablo Tobón Uribe En el primer comentario De este video Encuentra los links Hace 15 días Hubo un comentario Muy gracioso Que vendían boleta Para el show de Panda A 400 mil pesos Están revendiendo Están revendiendo Ah también No se olviden De los afiches Que están ahí Los afiches Son una forma De apoyarnos Muchas gracias A las personas Que han comprado Ahí estamos pendientes Muchas 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 gracias Y ahora sí Pues hasta aquí Ya no es lo que era Gracias por vernos Pero es momento De ver Ciudad Canina Ciudad Canina Ciudad Canina Aquí está En un futuro lejano La destrucción Del planeta tierra Obliga a la raza A buscar un nuevo mundo Para colonizar Es así Como el planeta Awad En una estrella Distante Es escogido Para salvar La humanidad Pero una tragedia Llamada El gran evento Acabó Con la mayoría De los viajeros Terrestres Solo un puñado De humanos Llamados Los últimos Sobrevivieron En la tierra Ellos dotaron A los animales Con biotecnología E inteligencia Para que continuaran Viviendo en el planeta Con la muerte Del último humano Y la extinción De esa especie Cada grupo de animales Creó su propia civilización Esta historia Ocurre en una De esas civilizaciones K-9 Más conocida Como la ciudad canina Donde la vida Florece Con animales Inteligentes Como miembros De la sociedad Pero en la ciudad canina Corre un rumor Ella guarda En sus calles Un oscuro secreto Las calles Son peligrosas Y todo huele a ratas Una de esas noches Otro perricidio Ocurrió El detective Hugo McBoo A.K.A. Boo Boo Y su compañero John Llanuras A.K.A. Llanito Atienden la escena Del crimen Y sin saberlo Se sumergen En la trama De corrupción Y engaño Esto no es Un muerto cualquiera Por Awad Es el gobernador Rod Wheeler El asesinato De un líder De la ciudad Desata Una investigación Peligrosa Algo me dice Algo me dice Que este muerto Es el menor De nuestros problemas Mira Envía esa muestra De sangre Del muro Al Cat Lab Ya lo hice ¿Qué tienes ¿Qué tienes para mi cerebrito? Confirmaste Que el muerto Si es Rod Wheeler No se en que lío Se metieron Pero creo que Esta situación Ya no supera A menos de que Ese viejo perro Haya conseguido Un tiquete Hacia Awad Haya muerto En el gran evento O fuera uno De los últimos Nada de esto Tiene sentido Ese ADN Es humano ¿Humano? La verdad Podría sacudir Todas las colonias Y el mundo entero La ciudad canina Nunca volverá A ser la misma ¿Qué tienes para mi cerebrito? 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 Gracias por ver el video